El remate, el arquero que va a subir, que va para Aria, se enganchó, Aria va a estar en otro Aria, arriba, a la fecha de... Bienvenidos suscriptores a un nuevo video, saludos a todo Colombia. Me enteré esta mañana que le ganaron a Japón 2 a 1 con un golazo, dicen de Rafael Santos Borré de Chilena, que lo vamos a reaccionar entre todos. Voy a reaccionar al compacto, a todo el resumen completo. Ahí me dice que Mitoma metió el gol para Japón, John Duran y Borré. Vamos a ver el compacto, suscríbanse, denle me gusta y a ver qué pasó en el partido. Me gusta ese relator. Ahí está el gol de Mitoma. Buen cabezazo. Imposible para el arquero. Son peticitos, pero saltan alto. Miró. También que no lo deja saltar al otro. Lo de eso, ¿verdad? Así es. Magna Gande. Uuuu. Perdiendo de momento, pero no por mucho tiempo. Divide de 91.800 pesos. Eh, que falta. Va a levantar la barota. Daivi Machado, varón del centro. Viver. Sigo corriendo. Levanta la barota. Junya Ito, varón al centro. Sale. Primero para el rechazo. Ahí está. Bueno, el partido. Eh. Juegan bien los japoneses, eh. Juegan bien. Son duros. Carrascal también jugó a titular, eh. Ahí está Carrascal. Uuuu. Muy mal de peor. Pe, pe, pegan bastante los japoneses. Hacen los boludos, eh. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, eh. Durán, eh. ¡Qué golazo, eh! ¡Uh, uh! Sencillamente, perfecto. Colombia tendría que haber estado en el mundial, eh. Me encanta la camiseta de Colombia. Muy bonita, eh. Muy bonita. ¡Uy, qué mal! ¡Mamá! ¡Qué mal que les pegó, eh! ¡Ahí está Cubo! ¡Eso es bueno! ¡Pegan demasiado! ¡Los japoneses! ¡Mira como la camiseta del Tivo, 23! ¡Mira como la camiseta del Tivo, 23! A ver, ahí. El arquero Vámonos Dos Y Carrasca Ahí se venía Kubo para Japón No Era un golazo de Carrascal El balón de Machado Esperaba Durán Un hombre que lo va sacando Quien, quien, quien Carrascal Para el remate El arquero Le queda para Aria Se enganchó Aria Basta en otro Aria Arriba No Estás loco Estás loco Qué golazo Por Dios santo No 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 Infernal Qué golazo Por Dios Qué golazo El arquero Sí, cómo saltan los japoneses El arquero de bien No, no, no Saltan Son así Saltan en toble Muy bien el arquero Qué golazo Qué golazo Qué buen pase No, no, mirá La verdad es que estoy sorprendido De lo que saltan Borrero Ayudándole en la salida Uy, mirá Para el cabo Y ¿Cómo que se llama el otro? Juan Taiere Juan Taiere Creo Qué hermoso Baloye 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 Deja el varón para Ecuador Que va a ingresar De cabrón Otra para Cuba Intenta levantarlo Otra para Cuba Que va el varón Otra para Mateo Zulíbe Yo está listo para hacerlo El número 26 Para el equipo de Capón Hay que recuperar ahí Eso, recupera Recupera Mateo Saliendo Intentaba Durán Mira 19 Hay futuro Hay futuro en Colombia Queda alguna más El cabezazo Lo hace bien Para conectarlo Desde atrás Zulíbe Después también estaba Hueda Levantaron El centro Es peligroso Venía desde atrás Un hombre de Colombia Que era Muñoz Ganando la bola Decidió Cambio de derecha A la espalda Del lateral Bueno Ahí terminaba el partido Prácticamente Ahí terminó el resumen La verdad Si tengo que analizar Por lo que viene El resumen Carrascal Muy bien El arquero Camilo Vargas Excelente Borré Perfecto Golazo Infernal John Durán También muy bien Ahí vi que también El jugador No me acuerdo Cuál fue de todo Pero Sacó mucho En defensa Y Japón Me sorprendió mucho Lo que salta 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 Muy alto Muy Muy alto La verdad Eso para mí Es algo de genética Porque no No puede ser También También entró Falcao Hay futuro En Colombia Eso me gusta Un país Que la verdad Que es hermoso Uno de los más Lindos Del mundo En cuanto para ir a visitar Y la gente Es muy buena onda Así que Espero que Colombia Haga un papel Muy bueno En la próxima Copa América Y que clasifiquen En el próximo Mundial La verdad Que Me puso triste Cuando no clasificaron Porque Tenían un equipazo Y acá Tengo a Juanfer Quintero Justamente Tatuado Ahí en la pegada Mágica Cuando le hace El 3 a 1 A boca Nada A los colombianos La verdad Que los quiero muchísimo Y éxitos La verdad Que haberle ganado A Japón Que es muy duro Quiere decir Que es una buena Iniciativa Así que Nos vemos gente Si los quieren mucho Chao